No me preocupen los futbolistas, puedo acabar con ellos Nicole, si ves a Steve, dile que los futbolistas lo buscan Sí, y queremos conversar seriamente con él ahora Sí, muy seriamente, queremos verlo cuanto antes Futbolistas, ¿qué les pasa? Le vendió a mis muchachos una protección oxidada Me la puse, pero se me cayó encima Se cayó porque está oxidada Pobres futbolistas, siempre están metiéndose en problemas Oye, Nico, no le hables así a mi bello Alex Muy bien, chicos, cuando vea a Steve me aseguraré de dar el mensaje Gracias, Nicole No tiene idea de lo que haremos cuando lo tengamos cara a cara Sí, vamos, chicos Andando Los futbolistas siempre tienen aventuras Nicole, estamos muy de acuerdo contigo Yo también, pero Alex es bueno Bien, Nicole, puedes prepararnos un colacao con malvaviscos y que esté algo dulce Sí, está bien, chicas Chicas, descubrí cómo no ir a la clase de gimnasia Ricky, no importa lo que hagas, Dora no nos dejará faltar Realmente no quiero ir a clase de gimnasia Me duelen los huesos Chicas, tienen clase de gimnasia en cinco minutos Oye, Dora, me duele mucho la pierna, no me puedo mover Sí, se resbaló hace un rato con una cáscara de banana Dora, ¿podríamos llevarla a la enfermería? Siempre te duele una pierna, un brazo o un diente Rápido a clase ¡Pero Dora! Ricky, hace cinco minutos te vi saltando la cuerda en el patio del colegio No es bueno mentir así Todas a clase ahora Oh, Ricky, estás atrapada Muy bien, chicas, vamos Ricky, te duele la pierna Ah, cierto ¡Dora, nos vamos! ¡Dora! 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 Félix, siempre decepcionas a nuestro equipo Si lo vuelves a hacer, caminarás como Ricky Chicos, lo estoy intentando No es suficiente Chicos, mi oído izquierdo escuchó que los futbolistas querían derribar a Steve por venderles una protección totalmente oxidada ¿Es en serio? ¿Bromeas? Pero le dije que tirara la protección a la basura Vamos, chicos, ¿por qué se ríen? Solo están ahorrando para un regalo para Stacy Y lo entiendo, pero es malo que los futbolistas lo busquen ¿Y qué tiene? Son tres, nosotros cinco Pero Mac cuenta como dos Chicos, cuanto más fuerte es, más fuerte cae Ya noqueado a tipos como él con mi puño Y he derribado a tipos como él con mi mirada Derríbame con tu mirada No, porque no dormí bien anoche Stacy, si debo entrenar, me estás distrayendo Los deportes requieren mucho esfuerzo, por eso practico con una botella Steve, pero no haces tiempo para mí Stacy, todo esto es para que puedas ser fuerte y protegerte Bueno, está bien, pero nos vemos después de clases Está bien Steve nunca tiene tiempo para mí Su entrenamiento siempre está primero Chicas, ¿vieron lo molesta que está Stacy? Seguro Steve la ignoró Si yo fuera Steve, no tendría ninguna relación con ella Y yo habría estado con él Muy bien, chicas, vayamos al gimnasio Eh, chicas, miren eso Hay Coca-Cola gratis Uh, ahora tengo mucha sed Shh, vamos Coca-Cola, y es gratis La voy a beber Yo primero No, yo primero Puedo golpear a un futbolista con los ojos cerrados Pasé un minuto esquivándolo Estoy a punto de batir el récord Toma, ciérrala Estuve a punto de batir el récord del campeón No entiendo ¿Y la Coca-Cola? Bien, Steve, debes estar entrenando mucho Sakura, ¿me pasas el rimel? Stacy, no lo entiendo ¿Por qué estás tan desanimada? Sí, no te ves nada bien Vamos, cuéntanos, somos amigas Chicas, Steve ha estado boxeando Y me ha estado descuidando en el proceso Steve boxeando Steve boxeando Es un basquetbolista Y creo que también es muy bueno bailando Mmm, que sepa bailar me parece bien Pero el boxeo también es bueno Un chico siempre debe proteger a su chica ¿Dónde va a protegerme si ni siquiera salimos a ningún lugar? Un chico no tiene por qué boxear Solo necesita estar en forma Y para eso debe comer muchos dulces Lo sé muy bien Por cierto, ¿sabes si Tomás también está practicando boxeo? ¿Cómo puedo saberlo? Pregúntale tú Muy bien Chicas, ¿qué tal? Stacy, ¿y Steve? Debes saber dónde está Queremos verlo Escuchen, este es nuestro vestuario Y no pueden entrar aquí así ¿No les enseñaron a tocar? ¿Por qué les importa? ¿Dónde está Steve? Necesitamos hablar con él Hablar muy seriamente Queremos más que solo hablar Nos vendió una protección en mal estado Mac, te ves muy bien ¡Lola! Lola, no intentes hablarnos dulcemente Stacy, ¿y dónde está? Sí, ¿y dónde está? Bueno, solo dije la verdad Steve está practicando boxeo Así que les aconsejo que se alejen Ya, salgan ¿Les muestro la salida? ¿Es boxeador? Se supone que es bailarín I believe I can fly I believe I can fly Primero debes aprender la letra Es Touch the Sky ¿A quién le hablas? Estás diciendo mal la letra Es Touch the Sky Ey, comediantes Mi Steve los vencerá sin dudarlo A los tres a la vez Chicos, ¿que no entendieron lo que les dije? Afuera Está bien, vámonos Bueno, lo hallaremos sin ustedes I believe I can fly Hipopótamos Chicas, estoy preocupada por Steve Pensé que habías dicho que Steve podía con ellos Pero él es uno Y ellos son tres Sí Yo estoy a cargo Entonces todos vayan a estudiar Y les pido que sea en silencio Tomás Tomás Mir, llama a Tomás Tomás ¿Qué quieren? ¿No lo ven? Debo estudiar Tomás, no estés nervioso Solo queremos saber dónde está Steve Sí, ¿dónde está? Futbolistas Me pregunto lo mismo ¿Dónde está? No veo a Steve aquí Chicos, ya les dije que deben hacer silencio Sí, están interrumpiendo nuestro momento de estudio Amber, estudia y mantente fuera de nuestros asuntos, ¿oíste? Mac, eres un tonto Perdedores Seguro ustedes son ganadoras ¿Qué les importa a ustedes? ¿Dónde está Steve? Sí, ¿qué quieren de él? Darle su merecido Nos debe una Y no perdonamos las deudas Él es quien les vendió la protección oxidada que le dije que tirara Perdedores El que ríe de último es el que ríe mejor Ya está bien, muchachos Tomás, sea inteligente Y a ustedes, futbolistas Les aconsejaría que salieran de clase y no molesten a los demás alumnos en su momento de estudio ¿Lo entienden, no? Vamos, muchachos Qué bueno que por fin se hayan ido Estaban haciendo demasiado ruido Shusha, eres la única que grita ahora Chicos, tenemos que ayudar a Steve a afrontar esta situación Pero es su culpa Puede ser su culpa Pero es nuestro amigo Y somos un equipo Hay que ayudarlo Vamos, Dora Paciencia Solo un poquito más ¿Quién te enseñará si no soy yo? La entrenadora, Annette Annette Siempre quise aprender a estirar mis piernas Muchísimas gracias por tu tiempo Mira todo el tiempo que estoy aguantando Dora, de veras lo estás haciendo muy bien Solo faltan unos 15 segundos Hola, Dora ¿Qué tal, Annette? Hola, Steve Steve, ¿por qué no estás en clase? Buen estiramiento Ya me voy Bueno, me da algo de vergüenza Que me vean así ¿Cuánto tiempo falta? Dora, no sé por qué sigues en el piso Se cumplió el tiempo necesario hace un buen rato ¿Cómo que se cumplió, Annette? ¿Es en serio? Maestro Eddy ¿Cuánto le falta? ¡Es a los arcos! Tomás, pásalos Sí, maestro Eddy Pásalo 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 Vamos Pásalo 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 ¡Mira! ¡Un eudor! Oh, vaya Pásalo 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 Se quebo de ir Steve, ven Stacy, los futbolistas me persiguen Pobre Steve No te preocupes, ahora es boxeador Solo llevo un día entrenando boxeo Y fue con una botella Stacy, te amo ¿Oyeron eso, chicas? Él dijo que me ama Stacy, ¿qué haces? Verán lo que Stacy puede hacer Pásalo 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 Ricky, pásalo Extraño Oye, pásalo Ajá, pásalo 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 Maestro Eddy, son los últimos Toma, pásalo, bien hecho No les hice comprar la protección en mal estado, no estaba oxidada Tomás nos contó que te dijo que la tiraras a la basura y aún así nos la vendiste ¡Baja ya! ¡No seas cojarde, eres boxeador! No voy a bajar, estoy bien aquí arriba Si no lo haces, te bajaremos nosotros mismos ¡Futbolistas, no toquen a Steve! Stacy, justo a tiempo Stacy, nos mintió y nos vendió una protección en mal estado ¿Acaso no vieron lo que estaban comprando? Todo es su culpa Si quieren pelear tres contra uno, vengan conmigo No, 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 Stacy, está bien, ¿qué haces? Vamos Stacy, muéstrales ¡Stacy, no lo hagas! ¿Hablan en serio? ¿Le tienen miedo a Stacy? ¡Stacy, no lo hagas! Steve, hazte a un lado, no hay espacio Chicos, no quiero verlos más intentando luchar con mi novio tres contra uno Y tú, Steve, no vendas más cosas en mal estado Entiendo, entiendo Y devuélvele su dinero ¡Sí! ¡Sí, devuélvelo pronto! Stacy, estaba ahorrando para tu regalo Eso es muy lindo, pero no quiero un regalo de esta manera ¿Ya lo he dejado claro? Está bien, chicos, paz ¡Paz! ¡Y danos el dinero! Está bien Gracias Stacy, eres genial por defenderme ¡No! ¡Eso es amor! Bueno, chicos, suscríbanse a este canal Denle me gusta Toquen la campanita Y estén atentos a los nuevos episodios ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!